Hay mucha gente que sigue viviendo de manera automática, basados en algunas creencias que los limitan. Estas creencias las toman como una verdad, sin cuestionarlas, porque a corto plazo pueden darles buenos resultados, pero a largo plazo les van a traer consecuencias catastróficas para su salud y su productividad. Para darte un ejemplo rápido, todos conocemos gente que no desayuna antes de salir de casa, o que sustituye el desayuno por solo un café, ya sea porque sienten que ahorran tiempo, o porque creen que el desayuno no es necesario para vivir una vida plena. Hoy vamos a ver cuáles son los 7 ejemplos más comunes de creencias negativas que tal vez de manera inconsciente tú puedas estar repitiendo. Quizás porque sientes que te dan resultados inmediatos, sin consecuencias aparentes, pero que a largo plazo tienen el potencial de arruinar tu vida. Mira este video completo para que elimines estas creencias negativas y puedas disfrutar de una vida saludable y plena, tanto a corto como a largo plazo. Una creencia negativa es una rutina que la gente ejecuta de manera automática sin cuestionarla, porque considera que simplemente es verdad. Yo solo desayuno un café antes de irme a trabajar porque no tengo mucho tiempo, pero yo creo que no es malo, llevo haciéndolo por muchos años. Yo duermo 4 o 5 horas porque no me alcanza el día para todas las cosas que tengo que hacer, pero no debe ser malo porque ya llevo mucho tiempo haciéndolo desde que empecé a estudiar esta carrera. Repetir costumbres y creencias negativas de manera automática a la larga puede llevar a situaciones dolorosas e irreparables. Por ejemplo, una persona que no desayuna o solo toma un café, está exponiendo su cuerpo a enfermedades crónicas como la gastritis, la anemia o la diabetes. O a que a la hora de comer se atranque y desarrolle problemas de sobrepeso y obesidad, entre muchos otros problemas. Nadie ha expresado mejor esta idea que el Dalai Lama, quien dice, Lo que más me sorprende de la humanidad es que el hombre sacrifica su salud con el fin de acumular dinero y después sacrifica su dinero para recuperar su salud. Recuerda que la vida no es una carrera de velocidad de 100 metros planos. Es un maratón. Y un proyecto exitoso se construye a largo plazo. Por lo tanto, si tú deseas ser productivo, no solo debes pensar en el día de hoy, sino en cómo vas a mantenerte saludable, fuerte y eficiente por muchos años. Así que vamos a ver estas 7 creencias negativas que tal vez consciente o inconscientemente puedes estar realizando, pero que las necesitas eliminar para concretar metas cada vez más grandes que requerirán un trabajo de excelencia consistente a largo plazo. Creencia negativa número 1. Si salgo de mi casa sin desayunar, puedo aprovechar mejor la mañana. Esto es falso. Lo cierto es que el desayuno es la comida más importante del día. Un desayuno equilibrado te aporta la energía y el bienestar que necesitas para empezar tu día de manera productiva, además de que te fortalece y te mantiene saludable, fuerte y con energía para realizar tus metas a largo plazo. Creencia negativa número 2. Si no hago ejercicio todos los días, me queda más tiempo para todas las tareas que tengo que hacer, porque hacer ejercicio me cansa y es un desperdicio de tiempo. Nada más fuera de la realidad, porque con el ejercicio activas tu cuerpo y tu mente y así estás más oxigenado y con más energía. Esto te ayuda a rendir más, a mantenerte enfocado y a mantener lejos de ti la depresión y otras enfermedades físicas y mentales. Creencia negativa número 3. Si me salto la comida, me queda más tiempo para todo el trabajo que tengo que terminar. Falso. Alimentarte bien y a tus horas te ayudará a trabajar más enfocado y a terminar más pronto tus tareas, especialmente si utilizas un buen sistema de productividad. Creencia negativa número 4. Si quiero terminar una tarea prioritaria, me siento a trabajar durante largas horas hasta que la finalice. Esto en realidad no es tan productivo. Está comprobado que trabajar por bloques de entre 25 a 50 minutos y tomar pequeños descansos de entre 5 y 10 minutos te permite mantenerte concentrado en la tarea específica que estás haciendo y por lo tanto finalizarla más rápidamente y con un mayor nivel de calidad. Y no olvides aprovechar esos descansos para tomar agua, hacer estiramientos, caminar un poco y despejar tu mente con un poco de relajación. Creencia negativa número 5. Si me desvelo toda la noche estudiando o trabajando, nadie me interrumpe y logro buenos resultados. El desvelarte tratando de estudiar para un examen de última hora o trabajar toda la noche para realizar un proyecto no es muy recomendable porque la falta de descanso adecuado puede traerte graves problemas a largo plazo. Para ser más productivo y lograr mejores resultados, es mejor escribir en tu agenda o calendario los días y las horas específicas en que dedicarás tiempo, energía y recursos para estudiar, para ese examen o para llevar a cabo tu proyecto complicado. Para estudiar es bueno tomar una siesta de poder de 20 minutos al terminar tu bloque de estudio, ya que está comprobado que el conocimiento se consolida durante el sueño. Y para proyectos complicados no hay nada mejor que trabajar en ellos en las primeras horas de la mañana cuando estás fresco y tu fuerza de voluntad está a su máximo tope. Creencia negativa número 6. Yo soy multifuncional y si hago varias tareas al mismo tiempo soy más eficiente porque completo más cosas en menos tiempo. Nuevamente falso, se ha demostrado que realizar muchas tareas a la vez disminuye considerablemente tu productividad. Mejor define cuáles son las tareas más importantes para cada día y así puedes trabajar en ellas una a la vez. Identifica esas tareas clave que verdaderamente te permitirán avanzar en tu labor o en tus proyectos a largo plazo y enfócate en lograrles. Las demás tareas deberás clasificarlas y asignarles una prioridad con el método GTD tal como te lo explicamos detalladamente en el videoblog de productividad número 141. Creencia negativa número 7. Si visito sitios sociales, checo mis mensajes y platico un poco con mis amigos, de todos modos tengo tiempo suficiente para terminar todos mis pendientes. Ese es uno de los errores más comunes en nuestros días, tener abiertas las redes sociales mientras intentamos trabajar. Mejor inicia con la tarea más importante del día y evita distracciones. Aléjate de tu email, Facebook, Whatsapp o redes sociales para que puedas dedicar toda tu atención a la tarea que estás ejecutando y disminuyas así la posibilidad de cometer errores que podrían crearte un estrés innecesario. Recuerda que algunas de estas creencias negativas son tan comunes que muchas veces la gente no se da cuenta que las realiza continuamente. También toma en cuenta que no te estamos recomendando que seas un robot. En tus días de descanso puedes hacer muchas cosas divertidas que generalmente no haces durante la semana. Eso le da sabor a tu vida. De esta manera podrás lograr resultados con excelencia consistente, y podrás así continuar cautivando, inspirando y guiando auténticamente a largo plazo. Hoy queremos que participes. Escribe en los comentarios un hábito positivo que te ha ayudado a lograr tus metas a largo plazo. Aporta y escríbenos porque no hay nada más valioso para nosotros que un buen comentario que nos motive a continuar creando estos videos cada semana para ti. Gracias. Gracias.